bueno bueno buenas tardes soy Alejandro Canosa el tutor de este curso de WordPress administración básica bueno en este primer capítulo voy a hablar perdón voy a hablar de qué es WordPress que es WordPress y básicamente pues cuando se creó en que está basado bueno WordPress es un gestor de contenido que se creó en el año 2003 allí por el tiempo de Facebook está basado en el php se queda con php suele trabajar sobre apache en servido apache y sobre MySQL pero también puedes utilizar otros servidos como Nix, PNGs y por ejemplo pues post-its por ejemplo este gesto de contenido de inicio se creó para crear blog como es blogger ¿no? pero fue ampliando se hizo tan 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 famoso por la cantidad de desarrolladores que se dedicaron a este gesto de contenido que ya es multipropósito sirve para crear ya páginas comerciales ¿no? hay páginas súper importantes que utilizan WordPress ¿vale? WordPress tiene un núcleo que es con lo que administra todo y tiene luego componentes ya hechos por un montón de empresas o servidores que dedican a esto que se llaman plugins y tiene también una serie de plantillas lo que serían temas de WordPress que nos permiten darle un diseño magnífico hay temas magníficos gratis que nos sirven para mil cosas en el blog hay artículos sobre esto ya y ya iré escribiendo ¿no? pues artículos sobre distintos tipos de páginas gratuitas y comerciales y que hay pues de todo tipo, multipropósito para tiendas virtuales, para tiendas de libros, para páginas de escritores, para memoresías, para afiliaciones hay de todo, para blog vamos hay tres mil cuatro mil temas entonces entonces pues y bueno hay de es este tema ¿no? está la empresa que propietaria de este de este gesto de contenido los propietarios son los fundadores son Mac Mullenger que es este señor que ya tiene unos años y Mike Litter bien hay que indicar que WordPress es un gestor de contenido pero el más gestor de contenido como como puede ser eh grupal como puede ser Johnla y más de esta soft pero el que más es utilizado de todos los gestores de contenido de hecho tiene un un dominación total sobre el tema de los gestores de contenido es WordPress ¿vale? es el que más se utiliza y luego el 30% 33% de las páginas que hay en internet utilizan WordPress o sea que como veis es una magnífica herramienta que mucha gente utiliza otra cosa muy interesante sobre WordPress ¿eh? que hay que indicar es que tiene sus su sitio página donde puedes crear una cuenta ¿eh? donde puedes crear una cuenta ¿eh? y puedes crear tu sitio ¿vale? puede ser te permite tener te permite tener una versión gratuita o también te permite tener pues la versión personal que son 5 euros al mes la premium 8 euros al mes o la buxina que son 25 euros al mes en total pues mira que esta de buxines sería 10 sería unos 300 euros al mes solo un hosting ¿vale? o sea son los hosting no te hacen nada fíjate que te permite por ejemplo tener un dominio gratuito para el primer año función básica de jpeg ayuda por correo con el chat temas premium limitados o sea puedes utilizar ni de temas limitados pensionalización de diseño avanzado 300 gb de espacio de almacenamiento elimina los anuncios de wozpress pagos simples monetiza tu página web básicamente su comunicación es por RPM lo que sería por pago por por impresión ¿vale? compartirlo con videopress búsqueda de jpeg asiste al curso directo herramienta SEO instalación de plugins cargas de subida de temas interacción con google analytics elimina el logo de wozpress ¿viste? este es ya por ejemplo el premium que sería por ejemplo para un propio esto sería para una empresa pero fíjate que básicamente aquí te permite tener un economía y dice que es gratuito para el primer año el tema es que te permite crear un solo dominio por lo que veo no te permite crear un montón de dominios como código hostalia que contratas si instalas si coges por ejemplo el compartido o un servidor cloud puedes instalar lo que te da la gana utilizando licencia place ¿vale? la premium fíjate que un dominio gratuito para el primer año funciones básicas de JEPA temas premium ilimitados pensaciones y diseño avanzado 3 de guías de almacenamiento solamente eliminar solución de wozpress pagos similares notaciones de página web compartido con videopress pero fíjate que todo esto ya no lo tiene y no elimina el logo de wozpress cosa que es una botadilla bueno y después tenemos este de aquí manteniendo detrás eliminamiento de wozpress pero fíjate que no tienes que no tienes temas básicos que no tienes que no tienes temas básicos fíjate esto estaría muy bien no 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 vale esto está esto también está bien si lo que quieres es que te creen simplemente que te creen simplemente pues es está bien está bien si quieres un blog por ejemplo o una página de local para tu negocio por ejemplo son señores anuales plantillas no es claro esto solamente es como hosting también es esto es como hosting no nadie te tienes que hacer tú el diseño por eso también en mi tienda tenéis un montón de servicios y un montón de de aplicaciones que compras y yo os la hago bueno pues esto es lo que sería donde vamos a crear para que veáis una cuenta y vamos a utilizar pues un dominio por ejemplo mi dominio punto web puntocom donde para que veáis que básicamente sería igual la única diferencia es que gratuito no puedes instalar plantillas comerciales no tiene su propio dominio pero básicamente las características que se puede tener serán las mismas como si tuvieras tuvo el tema hecho en otro sitio vale veremos cómo se crea eso y también veremos cómo se crea eso es cómo se crea una cuenta aquí y cómo configurarlo y luego también lo veremos con mí y bueno 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 pues ha sido otra cosa que quería comentar los que esto es importante e dónde está dónde está un gof press Bien, aquí podéis ver directamente, sin tener que estar desde vuestro, a ver hombre, sin tener que ir a la parte de plugins que tenemos en WordPress, aquí podemos ver la cantidad de plugins que tenemos, la cantidad de plugins que hay en este WordPress, es una pasada, es una maravilla, tenemos más de 54.000 plugins y muchos son gratis, todos prácticamente tienen su parte gratuita, que la instalas y tiene una serie de funciones, si quieres más funciones tienes que comprar la comercial, prácticamente todos los plugins que hay en WordPress tienen esa función, te dan una parte gratuita, que tiene una serie de funciones, cosa que en otros sitios ni te lo permiten hacer eso, el PrestaSort por ejemplo, y luego tenemos otra cosita muy interesante, como es el tema de que reinstalas el plugin, ah, necesitan más funciones, pues pagas la versión Pro, es como funciona la parte de los plugins, vale, y aquí tenemos pues de donde sacan ese tipo de, de donde puedes ver los plugins, también lo puedes buscar desde, ya os diría como, WordPress, y aquí tenemos para que veáis los temas, es una verdadera maravilla, la cantidad de temas y gratuitos que hay aquí, tiene muchísimos temas gratuitos, muchísimos, mira, es una verdadera, este es súper famoso, esto no tiene una página, tienes para todo, para todo, mira, busca por ejemplo ebooks, mira, te voy a aprender, mira, ¿viste? si el ebooks, para vender ebooks, digital marketing live, si lo que quieres es vender, mira, podemos verla, puedes ir aquí y podemos ver la vista previa, así puedes ver la vista previa, bueno, lo que pasa es que no tiene producto, simplemente te mostramos la plantilla, vale, esto es una plantilla, como puedes ver, la mayor parte de las veces aparece esto aquí, yo tengo un servicio, vale, el servicio solamente que lo quito, vale, si no puedo quitarlo, devuelvo dinero, pero generalmente lo consigo siempre, en muchas de mis páginas lo he hecho y de página de clientes, bueno, pues esto es lo que quería comentar en este primer, en la primera lección de este curso, del curso básico de WordPress, y nada, pues las siguientes lecciones ya iremos viendo más cositas, vale, hasta luego, compañeros.